Estas son las buenas noticias sobre la reactivación económica que se generaron desde el NIC durante esta semana. Países de Centroamérica y RD acuerdan fortalecer las políticas regionales de propiedad intelectual. Ministros y viceministros de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana concluyeron la séptima reunión ministerial de Centroamérica y la República Dominicana sobre propiedad intelectual en la cual se comprometieron a diseñar políticas públicas que incorporen a la propiedad intelectual como eje clave en el desarrollo de la región. Con esta reunión ministerial cerramos un ciclo de encuentros que inició en el 2010 para la integración de nuestras naciones y en esta ocasión recibimos al director Pan a su primera reunión de este grupo. El director general de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, Darren Tam, dictó la conferencia central del encuentro que tuvo como título la utilización del sistema de propiedad intelectual como herramienta de crecimiento y desarrollo sostenible. Víctor Bisonó, ministro de Industria, Comercio y MIPIMES de República Dominicana y anfitrión del encuentro, destacó que una de las principales acciones que el país realiza para fortalecer la propiedad intelectual es impulsar la Estrategia Nacional de Servicios Modernos. Siguiendo con nuestro compromiso, me es grato informarle que como país contamos con una Estrategia Nacional de Servicios Modernos a través de la cual promovemos iniciativas sobre propiedad intelectual dirigidas a mejorar la competitividad en favor de la MIPIMES, los creadores nacionales y el desarrollo sostenible de productos y servicios protegidos por la propiedad intelectual. En el MIP, somos mucho más.